Ella es Adriana Ospino Sánchez. Sufrió a los seis años de edad poliomielitis. La enfermedad le dejó la parte derecha de su cuerpo comprometida. Sin embargo, a paso lento pero firme, Adriana es un ejemplo de mujer luchadora y berraca. A mí me dio parálisis cuando estaba pequeña. De diez meses, me lloré. Yo rastrí, yo le llevo agua a las compañeras y como toda la basura a la carreta. A las seis de la mañana inicia sus labores en el programa de empleo social acompañada de otras mujeres que la apoyan y la admiran porque su condición especial la hace aún más fuerte. Yo soy mamá de una niña, dos, tengo dos nietas, yo vivo con ellas. ¿Y trabajas para tu familia, para ayudarlas? Sí, señora, yo trabajo para ellas también. Pues yo a veces cuando tengo, yo les colaboro a ellas y ellos me colaboran a mí también, todos nos colaboramos en la casa. Pero yo he trabajado, he trabajado también en casa de familia, he trabajado acá también. Pero en este oficio en el que los trabajos requieren de mucha fuerza, otras mujeres también hacen la diferencia. Levantan a sus familias con el sudor de su frente y las hace merecedoras de respeto y mucha admiración por parte del género masculino. Sí, que sean berracas, que no nos quedemos en la casa, que toca salir. Este trabajo a veces es difícil uno conseguirlo, pero a uno le toca, por ejemplo, a mí me tocó mallar. Bueno, este feliz día, pues me incluyo yo, para todos, que seamos berracas, que seamos un ejemplo para todos los hombres, que nosotros hacemos el trabajo que ellos hacen. A veces hay muchos hombres que no les gusta este trabajo, pero nosotros somos berracas. En esta iniciativa trabajan alrededor de 400 mujeres. Son ellas las encargadas de embellecer la ciudad, los parques, los escenarios públicos, mujeres barranqueñas pujantes, hijas del sol, berracas, a las que la vida les enseñó a trabajar con sus manos, a amar a sus familias y entregar lo mejor a esta sociedad que tanto las necesita. ¡Gracias!